Me gusta el perreo, hello nanny Me gusta el perreo, hello nanny Quédate afuera, está lloviendo Mira la ventana en paña Además, qué rico lo está pasando Que a ti le responde mañana Porque no tienes, se perdió el pante Tu labio me sabe más rico que un candy Eres maldad Tu cara de ángel esconde la realidad Y te gusta el perreo, hello nanny Y que en el sexo me ponga pornografía Tienes el control, me domina fácil Composiciones que se salen de lo clásico Te gusta el perreo, hello nanny Y que en el sexo me ponga pornografía Tienes el control, me domina fácil Composiciones que se salen de lo clásico Me gusta tu maldad, después que te entonas Y él ni se imagina que estamos a solas Los cristales empañados y no es por la lluvia Sino porque te calienta cuando vamos a toas Me encanta porque tiene flow de masoquista La mano es amarrada y tapa la vista Siempre tengo fantasía con que me desvista Y me mire cuando bajas y no me avisas Ella usa Gucci y Pandora Ella nadie la decora Ella está conmigo y no es de jota Ella nadie la controla Ella usa Gucci y Pandora Ella nadie la decora Ella está conmigo y no es de jota Ella nadie la controla Solamente le escribo hola Ella es de una, me agarra nota Está bien rica y me descontrola La tengo encima y chingas sola Mande los trajos, me va a emborrachar Adentando en mi carro la voy a llevar Tengo tu money pa' ella gastarla Mi y su amiga la van a matar Te gusta el perreo a los nazis Y que en el sexo me pongas pornografia Y tienes el control, me domina fácil Bebé yo soy tu pin y tu minati Te gusta el perreo a los nazis Y que en el sexo me pongas pornografia Y tienes el control, me domina fácil Bebé yo soy tu pin y tu minati De esta pieza tú no te vas Estás pegada y no te vas a soltar Te temblan las piernas, vas a acabar Conmigo lograr lo que con él jamás Llama después de las tres Pa' que nadie se entere por qué Nos decimos de todo lo que nos vamos a hacer Vienes se ve el estrés Te pierdes sin percocer Cierra los ojos, ponte en cuatro pa' darte otra vez Quédate fuera, está lloviendo Mira en la ventana, empaña Además que rico lo está pasando Este es el baiba Pa' que suena bien, pa' que suena bien Estoy happy Yo soy Gamed de producción